Hermanos, estamos en la Ciudad de México, estamos en la Avenida Madero Justo, una de las avenidas más transitadas de todo el país, me atrevo a decirlo, güey. Tengo esa seguridad, esos pantalones, es decir, esa barbaridad. ¿Será cierto eso? Yo creo que sí sería una de las más transitadas en todo el país. Es demasiada gente la que viene aquí, por trabajo, por diversión, por turismo, de todo ahí. Creo que aquí en Ciudad de México se ve turista de todo país, ¿no? He conocido turistas de Nigeria, aquí, alguna vez, caminando por esta calle, Colombia, España. Ah, yo hoy conocí a colombianos, ahí en otro video que hice, que muy seguramente ya salió, o no sé, el orden de los videos, entrevisté a unos colombianos y su acento está muy, muy chido. Me siento muy frustrado, amigos, tengo que confesar a la cámara esto. Pensé que iba a ser mucho más fácil grabar videos de entrevistas aquí en la Ciudad de México, pero no. Nada sencillo. Es más, batallé menos en Chihuahua que aquí, la verdad. Entonces, lamentablemente, tenía planeados muchos videos que tenían que ver con la gente, con el público, con interactuar. Y no, es ser bateado muchas veces de repente sí te frustra, ¿no? Entonces, dije, güey, ya tengo que planear otros videos que dependan nada más de mí con la cámara y ya. Porque me limitó mucho el tiempo. He perdido mucho tiempo en mi estadía. Tengo ya dos días aquí y he perdido mucho tiempo por eso. Entonces, y por el desfile perdí, no mames, cuatro horas en el desfile. Valió la pena, sí, pero en cuestión de productividad me fue difícil por lo mismo. Entonces, pues sí, me siento así y lo quiero compartir. Sí, amigos, de verdad, eso que tú vayas con la gente y le preguntas cosas y te mandan a la fregada, está horrible. No sé, ¿tú cómo la veas, Adolfo? Ahorita no, joven, por favor. Ah, que la ch... Me han dicho de todo, Adolfo. ¿Qué me han dicho que recuerdes? A ver, ahorita no, joven. Me han dicho... Yo no le respondo a youtubers, eso. Yo no. Muy específico. Yo no le respondo a youtubers. No me da vergüenza, a mucha gente le da pena, eso se entiende. Lo peor que puedan hacer, amigos, cuando alguien quiera entrevistarlos, lo peor que le puedan hacer es que ni siquiera dejen que termine de proponerles la entrevista. Yo llegaba de que, oigan, amigos, ahorita no, ahorita no. Esto es una taquería tradicional. Mira, yo no sé, vamos por un esquite, ¿no? Vamos por un esquite. Sí, porque las penas con pan son buenas. Amigos, este cuate me está diciendo que hay una churrería muy cerca de aquí, un lugar donde venden los mejores churros de la Ciudad de México. Muy antiguo, dices, ¿no? De hecho, tiene una hoja donde está una orden que pidió este... Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Y la tiene firmada por él y todo lo que solicitó él. Ahorita, si nos dan acceso, la podemos grabar para que la tengas. Definitivo, sí quiero ver eso. Soy fanático de la historia y ¿por qué no ver una carta de una orden de compra de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces se llama Churrería del Moro. Está muy cerca de la Torre Latino para la gente que vaya a venir pronto a la Ciudad de México. A dos cuadras, dijiste, ¿no? Dos cuadras. Ok, pues vamos subiendo. Por si fuera poco, con la mala suerte de Cesarín López, ya casi no tengo pila y probablemente ni memoria, ¿no? Pero voy a usar el celular, güey. O sea, tengo que seguir grabando. Estoy muy a gusto, la verdad. Probablemente es el video que más esté disfrutando de Ciudad de México este, güey, porque lo estoy haciendo sin una preparación, sin un guión. Qué bonita la tompeta, ¿eh? Buen sonido. Ahí está la Churrería del Moro. De las más antiguas de Ciudad de México. Sí son muchas esperando su chorro, ni de pedo voy a esperar tanto. Si quieres entrar a comértelo ahí, yo creo que te tardan una hora más o menos. Niña broma, pues vamos, amigos. Y si los quieres llevar, media hora. ¡Vámonos! Digo, no dudo que estén riquísimos, por eso la fila. Y ahí está la recomendación. Él lo aprueba. ¿Están riquísimos? Muy aprobado. Estamos aquí en la avenida... Que Central, Lázaro Cárdenas. Que Central, Lázaro Cárdenas, número 42, saliendo de la estación del metro San Juan de Letrán. Aquí está la Torre Latino a dos cuadras, literalmente. Entonces, ahí está el dato, amigos. No piensas hacer una hora por un churro. Así que adiós. ¡Adiós! Mejor vamos por un esquite. Adolfo, no todo puede ser malo el día de hoy. ¿Qué estamos hoy? ¿16 de septiembre? Hoy 16. Hemos llegado, amigos, nada más y nada menos que a los 50 mil suscriptores en este instante. Amigo, has sido testigo de esto, Chocapuño. Amigos, gracias. Esto nada más se debe a ustedes. Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Panamá, Salvador, Bolivia. Siendo muy honesto, no solo por comentarlo en el video, sí me sentía frustrado. Ya no, ya no, o sea, me siento muy cómodo, muy a gusto, disfrutando. Ya han salido cinco videítos, mañana saldrán otros dos, tres. Perfecto, estoy disfrutando. Y gracias, amigos, por este regalo de Independencia de México. 50 mil seguidores en YouTube. No, gracias. Solito, nada más con un cantito de limón. ¿El otro? No, el otro sí póngale todo el rock. Le pone mayonesa, salsa, todo. Sí, güey, todo, todo. ¿Usted cómo le llama el elote nada más? El elote. El elote entero. El entero. Porque así sería el elote en paso y el otro. El elote es maravilloso. Y ahí está el elote en sarro. Ya. Cómpranle, cómpranle aquí esta, esta compras de Bellas Artes. Estamos al banquito de la Torre Latino. Y entonces se llama, ¿cómo se llama? Mi nombre es Gerardo, cuando gusten. Gerardo, cómpranle aquí al buen primera. Uy, qué rico es. Bueno, recomendado totalmente. Ahí, churros amigos. Y aquí no está la fila tan nada. Ahí está. Ahí están los churritos rellenos. Y aquí también deben estar riquísimos, ¿no? Ahorita vamos por un churro también. Porque ya estaba lleno. Qué manera, amigos, de tener esa imaginación, esa chispa. Esta señora tiene un carrito de súper y tiene un fuego andando en su carrito de súper. Y puede cocinar lo que ella quiera. Si ella quiere unos chilaquiles ahí, los puede hacer sin problema. Saquen captura a este momento. ¿Por favor, le dices la quema en la boca? O mejor así. Qué rico, qué rico ya quiero. ¿Tendrían dos, por favor? Chocolate y lechera. Churro, un churro. ¿Cómo lo conocen en su país, amigos? Coméntame allá abajo. Es igual, ¿no? Un churro universalmente debe ser churro. ¿En todos lados? Porque la definición de churro es algo mal hecho. Significa algo mal hecho. Mal presentado. ¿En serio? Sí. Oiga, pero la definición será mexicana o ni de broma. ¿Quién sabe? No, pero aquí le han dado mucha aplicación al churro con las telenovelas y los churros de Quiso Televisión. Ah, ya, ya. Por eso eran mal hechos. Ya. Yo sí los hago mejor presentables porque aquí están bonitos, huelen y saben ricos. Muchas gracias, amigo. Éxito. Qué rico. Oye, no le entendí nada al señor, pero posiblemente cuando esté editando este video voy a entender todo lo que dijo. Yo nomás así. Ah, fue como cuando quieres caer bien. Ah, tiene razón. Tienes lo que. Mucha razón. Bueno, estoy listo para probar esto. No cierro los ojos porque se ve algo raro, ¿no? Muy rato. Muy, muy rico. También está, perdón, también está justo aquí abajo de la Torre Latino. Justo está en frente de los esquites. Está muy bueno. Aquí abajo. Prefiero esto a hacer una fila de horas, huy. En el moro. ¿Y vamos a dónde, huy? ¿A dónde toca o qué? Vamos a estar con mis personas que están bien. Hola. Hola. ¿Cómo se llama tu canal? Se llama César López. Hola. Hey. Saludos a todos. Salve para que... Ahí te puedes encontrar porque vas a salir ya en el video. Toco a que me sigan. ¿Cómo apareces en TikTok? Este... Arroba Brandiux Lm. Síganla, síganla. Una de esas dos. Oye, ¿dónde eres? ¿De aquí de México? Sí. Eso es todo. Viva México. Avientate un video de México. ¡Viva México! Eso. ¡Viva! Andamos cansados. Andamos un poquito... Pues como fastidiados por lo que ya les comenté. Gracias Adolfo una vez más. Por ayudarme, por apoyarme en esta gira. Que nos aventamos en Ciudad de México. Sin Adolfo no hubiera sido nada posible. Ha sido mi guía. Me ha cuidado. Me ha llevado por muchos atajos bien chidos. Entonces muchas gracias Adolfo. Chingón. Ahí de que ya sabes siempre. Todos los que vengan a la Ciudad de México me pueden contactar. Somos su guía de turistas también. Excelente hermano. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias por acompañarme en este video. Les mando un fuerte abrazo. Pura vida. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo. Seguimos en Ciudad de México. No se pierdan esta serie de videos. Espero que les gusten. Que les agrade. Porque todo depende de Ciudad de México. En continuar. Continuar haciendo más viajes. Y si les gusta. Si veo que les agrada este tipo de dinámicas. Nos lanzamos a otros lugares. Mis hermanos. Si les gustó suscríbanse. Denle like. Comenten y compartan con sus amigos. Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Pura vida. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!